En el marco de la celebración del segundo aniversario del Museo Fiesta del Maíz, fue presentado el proyecto de creación de su guión museológico y museográfico. Este proyecto hace parte del Convenio 030 de 2017, celebrado entre el municipio de Sonzón y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. El proyecto básicamente consiste en hacer una investigación histórica acerca de todo el evento de las fiestas del maíz, con todos sus componentes, todos sus desfiles, todo el asunto de la colonización antioqueña, que eso es lo que reconoce mucho a los sanzoneños. La propuesta es una renovación museográfica del espacio y arquitectónica. Lo que queremos es replantear nuevamente las salas de exhibición, replantear los objetos que estamos exhibiendo y hacer unas modificaciones en la casa para que sea un espacio más habitable para un museo. Esto pasa a fin de que el museo permanezca constantemente abierto y se convierta en un espacio para que la gente lo visite y lo habite aún más y podamos desarrollar actividades educativas para todas las edades. Para la implementación de este proyecto se requiere de una serie de adecuaciones a la Casa Gregorio Gutiérrez González, inmueble de carácter patrimonial, donde ha venido funcionando el museo. El museo en estos momentos tiene unas pequeñas fallas estructurales porque la casa ya sabemos que es una casa antigua y que necesita unas mejoras de la infraestructura. Por ejemplo, los muros ya se están deteriorando, se están cayendo, hay desniveles en el piso, hay que hacer una renovación como en las maderas. Y también, en términos arquitectónicos, los espacios deben de ser más grandes, los baños deben de ser mejores para las personas, los accesos deben de ser más amplios y tenemos que hacer una reestructuración del techo también, de las canoas, de los bajantes. El proyecto consiste en esta primera fase de diseño, pero ya eso es un producto que el Instituto de Cultura y Patrimonio tiene muy presente para luego presentar a una nueva convocatoria donde ya es la parte ejecutiva del proyecto. En estos momentos tenemos toda la teoría, todo el diseño, pero ya eso es casi un camino libre para poder presentarnos nuevamente a la convocatoria y que ya se puede ejecutar.